Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Por el poder de Dios estoy aquí Nunca me ha dejado vivir en mí Confiando en Él Yo viviré Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Y castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Esperanza mía Si castillo mío En ti yo confiaré Tú eres mi Dios En sus manos estoy No te veré Mi escudo, mi roca siempre sé Y con su poder Y con su poder Yo triunfaré Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Yo diré a Jehová Tú eres mi Dios 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 Hay momentos en la vida que pareciera que no estás Cuando hay dolor, cuando todo es bajo cero Y no hay calor Como todos también mi ser, siempre a veces desfallecer Cuando me caigo al tropezar, y me cuesta respirar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar, profundamente y disfrutar Solo tu presencia En lágrimas he derramado y entre llantos he encontrado que solo tú Mis ojos llorosos tú, hacen jugado Como todos también mi ser, siempre a veces desfallecer Cuando me caigo al tropezar, y me cuesta respirar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar, profundamente y disfrutar Tu ternura me fortalece, aunque todo se oscurece Cuando me abrazas, me consuelas, siento que al cielo me llevas Donde puedo respirar, profundamente y disfrutar Solo tu presencia Todo irá bien Si antes de odiarnos, nos amamos Todo irá mal Si antes de amarnos, nos odiamos Basta de pelear entre hermanos Basta de cortarnos las manos Y basta de sembrar Y basta de sembrar Mi tensión Todo irá bien Si todos nos ayudamos Todo irá mal Si nunca nos respetamos Y basta de sembrar Basta de ser como los muertos Y basta de luchar Contra el Señor Digamos basta De andar como en guerrilla Digamos juntos Es nuestra esta familia Digamos basta De andar tan separado Digamos juntos Digamos juntos Este adiós de nuestro lado Todo irá bien Todo irá bien Si valoramos al otro Todo irá mal Si otro tenemos en poco Basta de ser como los muertos Basta de creernos mejores Basta de adornarnos con flores Es tiempo de cambiar El corazón Todo irá bien Si antes de hablar Trabajamos Todo irá mal Si nos pasamos hablando Basta con la autosuficiencia Basta con la autosuficiencia Basta con la autosuficiencia Basta con la autosuficiencia Y al fin y al cabo El jefe Él nuestro Dios Digamos basta De andar como en guerrilla Digamos juntos De nuestra esta familia Digamos basta de andar tan separados Digamos juntos es adiós de nuestro lado Cuando se asoma el sol por mi ventana Sé que eres tú mi Dios Que me despierta cada mañana Y no me queda más Que agradecerte por un día más Y salgo de casa confiado que conmigo vas Música Cuando se asoma el sol por mi ventana Sé que eres tú mi Dios Que me despierta cada mañana Música Y no me queda más Que agradecerte por un día más Música Y salgo de casa confiado que conmigo vas Porque contigo no me hace falta nada Estoy confiado Eres un Dios poderoso O mi presente siempre estás a mi lado De mí tú estás pendiente Porque me amas Cada día me amas Cuánto me amas Música Música Porque contigo no me hace falta nada Estoy confiado Estoy confiado Eres un Dios poderoso Oh mi presente siempre estás a mi lado Oh mi presente siempre estás a mi lado De mí tú estás pendiente Porque me amas Cada día me amas Cuánto me amas Música 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 Salvador a ti me rindo Y obedezco solo a ti Música Mi guiador Mi guiador Mi fortaleza Todo encuentra mi alma en ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas y pecados Todo traigo a ti Te confiesa sus delitos Mi contrito corazón Oye oh Cristo Cristo mi plegaria Quiero en ti tener perdón Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Mis flaquezas y pecados Todo traigo a ti Música Oh que gozo Encuentro en Cristo Cuanta paz a mi alma en dar Música Yo a su causa me consagro Y su amor mi amor será Yo me rindo a ti 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 Mis flaquezas y pecados Todo traigo a ti Yo me rindo 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 solo a ti Mis flaquezas y pecados Todo traigo a ti Yo me rindo a ti Yo me rindo a ti Yo quiero más de ti Evitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y evitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy, señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero venguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero más de ti Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Yo quiero venguar para que crezcas tú Para que crezcas tú Para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Y cada día seré más como tú Cantando quiero expresarte Lo que mi alma siente Señor Quiero decirte Quiero decirte padre Que en el mundo no hay nadie mejor que tú Cuando en aflicción me encuentro Tú eres el único Que me ilumina Por eso quiero cantarte hoy Por eso quiero alabarte hoy Con toda mi vida Porque eres santo Señor Tú eres santo Por eso te quiero Te alabo Te exalto Porque eres santo Señor Tú eres santo Por eso te quiero Te alabo Te amo Cantando Cantando quiero expresarte Lo que mi alma siente Señor Quiero decirte padre Que en el mundo no hay nadie mejor que tú Cuando en aflicción me encuentro Tú eres el único Que me iluminas Por eso quiero cantarte hoy Por eso quiero cantarte hoy Por eso quiero alabarte hoy Con toda mi vida Porque eres santo Señor Tú eres santo Por eso te quiero Por eso te quiero Te alabo Te exalto Porque eres santo Señor Tú eres santo Por eso te quiero Te alabo Te amo 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 Canto al Señor Dios Poderoso, canto para Él y en Él me gozo Alegría, tengo paz y calma y disfruto de Él con toda el alma Canto al Señor Dios Poderoso, canto para Él y en Él me gozo Alegría, tengo paz y calma y disfruto de Él con toda el alma El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa Y al cantar todo mi ser se goza El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa Y al cantar todo mi ser se goza Canto al Señor Dios Poderoso, canto para Él y en Él me gozo Alegría, tengo paz y calma y disfruto de Él con toda el alma Canto al Señor Dios Poderoso, canto para Él y en Él me gozo Alegría, tengo paz y calma y disfruto de Él con toda el alma El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa Y al cantar todo mi ser se goza El Señor ha llenado de gozo mi ser y mi corazón rebosa Y al cantar todo mi ser se goza Y este gozo es el gozo que Dios me ha dado Mi hermano, disfrútalo Este gozo que yo siente en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar 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 Este gozo que yo siente en mi alma Solo Cristo me lo pudo dar Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre celestial Eso Y siguete gozando Urielito Para la gloria del Señor ¡Suscríbete! 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 Señor Jesús, hoy más que nunca Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito de ti, renuévame Déjame sentir el gozo de tu amor El gozo de tu amor quiero sentir Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úrgele Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Úrgele Señor Úrgele Señor Gracias por esa unción espiritual Gracias Porque sentiste cuando mi corazón Más te necesitaba Señor Jesús Hoy más que nunca Mi corazón te necesita Mi corazón triste palpita Necesito de ti, renuévame Déjame sentir el gozo de tu amor El gozo de tu amor quiero sentir Con tu amor y tu poder Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úrgele Úrgele Cuánto amor y tu poder Toca mi corazón Úrgele Señor Úrgele Cuánto amor y tu poder Toca mi corazón Con la unción de tu espíritu Úrgele Cuánto amor y tu poder Toca mi corazón Toca mi corazón Úrgele Úrgele Señor Úrgele 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 Úngele Jamás Hablaré de tu presencia Jamás En ti tengo mucho más De lo que puedo imaginar Mucho más Tú eres principio y fin Eres Dios y nadie más El tiempo pasará Está la eternidad Tú permanecerás Porque no me avergüenzo Tanto me arrepiento de ti Darte mi corazón Con la bendición Y así Espero verte un día Y gozar de la vida contigo Para siempre Música Música En El cielo te veré Junto a ti yo viviré De paso estoy aquí Lo mejor está por venir ¿Por qué no me avergüenzo? Tampoco me arrepiento de ti Tanto en mi corazón fue una bendición y así Espero verte un día y gozar de la vida contigo ¿Por qué no me avergüenzo? Tampoco me arrepiento de ti Tanto en mi corazón fue una bendición y así Espero verte un día y gozar de la vida contigo Para siempre ¡Suscríbete! Quisiera expresarte en este momento La dicha inefable, tan incomparable que en mi alma yo siento Un día me llamaste Para tu servicio ¿Qué es lo que me diste? ¿Qué es algo tan bello que yo no me explico? Gracias Señor te doy gracias por darme el honor de poder alabarte Yo no comprendo Señor La grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo Te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor También me rindo en adoración A ti que eres santo A ti que eres santo Señor 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 de los ángeles en el cielo Recibe la gloria Recibe la gloria y todo el tributo Por ser un Dios Por ser un Dios bello Por ser un Dios santo Por ser un Dios santo Por ser un Dios santo La grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo Te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor También me rindo en adoración Gracias Señor Gracias Señor te doy gracias Por darme el honor de poder alabarte Yo no comprendo Señor La grandeza de tu amor Los ángeles en el cielo Te rinden la gloria de día y de noche Y yo como ellos Señor También me rindo en adoración Música 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 Mi Dios contigo, contigo todo lo puedo Mi Dios todopoderoso, contigo todo lo puedo, oh Dios Dios del cielo, es pura vida contigo Lo digo porque lo vivo, hay puro gozo contigo Mi amigo, mi Dios Eres mi luna, mi cielo, mi pan, mi consuelo Tú eres mi anhelo, mi eterno Dios Fuera de ti nada quiero, sin ti solo muero Por eso prefiero ir contigo, mi Dios Solo quiero estar en el mismo cielo Donde tú vivas yo quiero gozar de tu espacio, sueño Mi Dios Dios contigo, contigo todo lo puedo Mi Dios todopoderoso, contigo todo lo puedo, oh Dios Dios del cielo, es pura vida contigo Lo digo porque lo vivo, hay puro gozo contigo Mi amigo, mi Dios Eres mi luna, mi cielo, mi pan, mi consuelo Tú eres mi anhelo, mi eterno Dios Fuera de ti nada quiero, sin ti solo muero Por eso prefiero ir contigo, mi Dios Solo quiero estar en el mismo cielo Donde tú vivas yo quiero gozar de tu espacio, sueño Solo quiero estar en el mismo cielo Donde tú vivas yo quiero gozar de tu espacio, sueño Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Donde tú invasión Hoy que he vuelto a nacer Yo he mirado a la luz resplandecer Mis ojos pueden ver Yo estaba ciego, mirando Yo estaba muerto, viviendo Pero el Dios del cielo, el hacedor de prodigio Aquel que murió, aquel que hoy vive Transformo mi vida en algo distinto Real y sublime Oh, qué precioso es Dios Santo, 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 santo Emmanuel, te amo, te amo Ven, vuelve otra vez Emmanuel, te estoy esperando Uh, qué extraño escalofríos Recorre mi piel sobre una nube Yo siento que flotando voy Son inexplicables No existen las palabras que pueda Describir lo que puedo ver Al cerrar mis ojos son revelaciones De una ciudad bella Que fue preparada Muy especialmente Para todo aquel Que quiera seguirle a él Si, yo quiero seguirte Emmanuel, te amo, te amo Ven, vuelve otra vez Emmanuel, te amo, estoy esperando Santo, 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 santo Divino creador Dios del universo Converso Haber nacido aquí No fue casualidad Así lo propuso mi Dios En su santa voluntad Dios hizo a mi país Y a mi Chiapas también Ese lugarcito que tanto añoro Donde nací Él lo hizo también Haber nacido aquí Fue una bendición Porque conocí a quien con pasión Se entregó por mí Y agradecido estoy Por la gente que Me enseñó el camino Por donde alegre cantando voy Gente tan humilde Que nunca niega a su Señor Música Lago sin flores Para poder disfrutar De lo que Dios ha dado De lo que Dios ha dado A nuestro estado Y aún no hay mucho más He viajado ya En más de algún lugar Donde conocido hermanos que han sufrido Por servir al Señor Por servir al Señor Música Y aún no hay mucho más Y aún no hay mucho más Y aún no hay mucho más En diferentes partes del país Y en los Estados Unidos Bendiciones Música Agradecido aquí Fue una bendición Fue una bendición Fue una bendición Porque conocí a quien con pasión Se entregó por mí Agradecido estoy Con la gente que Me enseñó el camino Por donde alegre cantando voy Gente tan humilde Que nunca niega a su Señor Música 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 Cuando vengas por mí Todas mis emociones Mis sueños e ilusiones Se cumplirán Estoy Estoy Emocionado Quiero ya estar A tu lado Palpar Tus delicadas manos Y Tu rostro Conocen Y sueño Que Cuando vengas por mí Lloraré De alegría Porque sé Que estaré Cantándote Adorándote Cuando Cuando Temo Señor Juntos Para siempre Ya no temeré Seguro Estaré Estoy Emocionado Quiero ya estar a tu lado Palpar tus delicadas manos Y tu rostro conocer Y sueño que Cuando vengas por mí Lloraré de alegría Porque sé que estaré Cantándote, adorándote Cuando estemos Señor Juntos para siempre Ya no temeré Seguro estaré Señor y Dios Mi corazón Soy más que nunca Te necesitan No puedo más Vivir así Estimulan errores que Solo lastiman Estoy aquí Inflorando a ti Pues me conoces Mejor que nadie Perdóname Y porque Si te falle Y como me duele Conocer bien Conocer bien Mi pensamiento Por favor Porque tu misericordia Es mucho más grande Señor Que mi error Estoy aquí Inflorando a ti Pues me conoces Pues me conoces Mejor que nadie Perdóname Perdóname Maravillado Maravillado Estoy aquí Maravillado Porque tu misericordia Porque tu misericordia Es mucho más grande Señor Que mi error Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine Pero yo vine Yo vine A alabar a Dios Yo vine 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 A alabar a Dios Cuando Cristo Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy Yo no me voy Yo vine 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 Amigo, tomo este espacio para saludarte Y compartir este mensaje de Dios contigo El Hijo del Hombre ya está a la puerta El momento decisivo ya está a punto de llegar La Iglesia espera este momento Jesús dijo que antes del fin del mundo Habría engaños de índole religiosa Levantamientos sociales y políticos Calamidades naturales Deslealtades y persecuciones Cosas que anunciarían el fin de los tiempos De acuerdo a los acontecimientos Todo parece que el tiempo ya está cerca Amigo, se va pasando el tiempo Y tienes que venir ya a Jesús Para que vivas por la eternidad Junto a Jesucristo Y disfrutar de vida eterna con Él Se va pasando el tiempo Se está aproximando el fin del mundo Lo que cada día escuchamos Lo que cada día estamos viendo Las noticias claves en los diarios Hambres, muertes, guerras, destrucciones Este sin conflicto entre naciones Son las profecías que hoy se cumplen Y son solamente los principios del final Todos vengan hoy así Dice Jehová el Rey del mundo Si vuestros pecados fueran rojos Vendrán a ser blancos como nieve Si tú te arrepientes y te alejas De este mundo envuelto en fantasía De vivir pecando noche y día Ya no sigas más ese camino Que aparentemente luce recto Pero su final es muerte Lamento, llanto Fuego, fuego, infierno Dios te está llamando No es casualidad que en este momento Tú estés escuchando estas palabras Que me ha inspirado el Espíritu Santo Aquí en este instante yo te reto A que tú te entregues por completo A que mueras hoy para este mundo Y vivas vida nueva en Jesucristo Y si tú lograres aguantar Y si tú ganares la batalla Si hay premio principal para ti Será algo que no te imaginas Será la vida eterna Todos vengan hoy así dice Jehová el Rey del mundo Si vuestros pecados fueran rojos Vendrán a ser blancos como nieve Si tú te arrepientes y te alejas De este mundo envuelto en fantasía De vivir pecando noche y día Ya no sigas más ese camino Que aparentemente luce recto Pero su final es muerte Lamento Llanto Fuego Fuego Infierno Fuego Confio Fuego 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 ¡Gracias! ¿Cómo poder gritar al mundo entero? ¿Cómo hacer para que acepten tu amor? ¿Cuándo podrán entender que tú eres dueño de todas las cosas y dueño de mi amor? El mundo entero se pierden sus placeres y piensan que allí está la solución Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte y destrucción ¿Cuándo podrán aceptar que tú eres el creador del universo y de toda la creación? Del universo y dueño de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Música Dios de bondad Música Tu amor y tu fidelidad Porque me amas cuando fallo, cuando digo que te quiero y no he sido tan sincero Como tú Como tú Tú permaneces siempre fiel Cumpliendo todas tus promesas Y ando media tras día Abrigándome aún en la noche fría Dios de bondad Dios de bondad De bondad Estoy maravillado Bendición, Señor Bendición, Señor Dios de bondad Dios de bondad Dios de bondad Bendición, Señor 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 Bendición, Señor